...y corre caballo de larga cola, mientras juegan o dormitan viejos soldados de roca. Medio monte de minervas abre sus brazos y hojas, agua en vilo redorada las avistas de las rocas. Noche de torsos yacentes y estrellas de nariz rota, aguarda grietas del alba para derrumbarse todas. De cuando son blasfemias de la roca, al gemir la santa niña quiebra el cristal de la roca de las copas. La rueda fila cuchillos y garfios de aguda comba, brama el toro de los yunques y méridas se coronan. Denardos casi despiertos y tallos de fasta mora. Flora desnuda se sube por escalerillas de agua. El cónsul pide bandejas para los senos de Olaya. Un chorro de venas verdes le brota de la garganta. Su sello tiembla enredado con un pájaro en las panzas. Por el suelo, ya si no, brincan sus manos cortadas, que aún pueden cruzar la intenua oración decapitada. Por los rojos agujeros donde sus pechos estaban, se vencían los diminutos y arroyos de blanca. Mil arbolillos de sangre le cubren toda la espada y oponen húmedos troncos al vistudo de las llamas. Centrones amarillos de carne desvelada llegan al cino sonando sus armaduras de plata. Y mientras vi confusa la pasión de críos y espada, el cónsul soporta en balcama los senos armados de Olaya. Nieve ondulada reposa. Olaya descende del árbol. Desnudo de carbón indigna los aires helados. Noche de tirante reluce. Olaya muerta en el árbol. El entero de las ciudades vuelca la tinta despacio. Negros mañones y desastre. Olalla la nieve del caos. En la fila se pide su silencio incidencial. Nieve partida comienza. Olalla blanca en el árbol. Escuadras de niñas juntan los picos en su costado. Una historia de dulce entre los cielos quemados. Entregar las cartas de arroyo y los señores en ramo. Saltan vidrios de colores. Olalla blanca y lo que es algo. Ángeles y Serafine dicen. Santo, 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 santo. Muy bien.